Bienvenidos a un vídeo más de mi canal que vamos a grabar en el municipio de Lajas que nos va a acompañar nuestro querido amigo Chichico Hola, ¿cómo están? Así que bueno, acompáñenos en nuestro recorrido Vamos a ver el podcast Y pues bueno mis amigos, estamos acá en Lajas, estamos en la placita principal y pues miren aquí en mis espaldas pueden ver el monumento de... ¿Tú ubicaste al personaje? Yo lo ubico, ¿te acuerdas tú Chichico? Creo que es Alonso de Mendoza Así es, exactamente, estamos acá en el monumento de Alonso de Mendoza Algunos se preguntarán por qué Pues acá se fundó por primera vez la ciudad de La Paz en 1548 Bueno, en La Paz se fundó dos veces, la primera vez se fundó acá pero por motivos de clima o factores de ubicación en esos tiempos pues los refundaron en la ciudad de La Paz Pero acá se fundó por primera vez la ciudad de La Paz Por este personaje, ¿qué les parece? Y pues miren atrás, la iglesia principal igual de la época de 1500 Una belleza, vamos a ver una vueltita y vamos a ver qué podemos hacer De paso vamos a almorzar y ver qué más nos topamos por acá Bueno, se fundó acá la ciudad de La Paz en el 20, bueno el mes de octubre, no el 20 de 1548 Pero, ¿cómo se fundó? Entonces, lo que pasa es que seguramente estaban cansados de todo Lo que, la esclavitud española, ¿no? Entonces, dice que se reunieron la iglesia allá Se reunieron ahí y justo ahí empezó la revolución O sea, justamente ahí empezó la manera en la que ellos dijeron que no estaban de acuerdo con lo que ya estaba sucediendo Desde ahí es donde empieza, o es el punto inicial de esta acta de fundación, ¿no? Y pues bueno mis amigos, aquí pueden ver más puestitos en la calle así tradicionales Algo típico en la ciudad de La Paz que siempre se instalan así por las calles, ¿no? Claro, como podemos ver en plena garita, en pleno cementerio Entonces, toda la parte céntrica es llena de estas puestitas que de las casaritas que están ahí para vender Así que, bueno, vamos a degustar tal vez algún plato por ahí o si no vamos a ir a alguna parte donde hay algo exquisito, ¿no? Ahí pueden ver a mis espaldas Hay varias personas de la comunidad que siempre bueno, que aún están con su ropa autóctona del lugar, ¿eh? Es como un poncho rojo y cada vestimenta tiene su significado, ¿eh? Es como que tienen categorías ahí, líderes Es muy interesante, ¿eh? Los famosos Maicos Allá atrás están teniendo una reunión de nosotros Cabe dar un dato que no son tan amigables porque generalmente estas reuniones son muy serias son para quedar en algo, por ejemplo, un conflicto que hay alguna decisión que van a tomar Entonces, ellos están ligados a eso, digamos, a estar serios, ¿no? No hay uno que venga a grabar Y varios de esos, si ustedes han visto ellos en YouTube se ponen un poco tensa la cosa y se vienen a decir, ¿por qué grabas? ¿por qué esta? Entonces, preferimos no enfocarlos de frente, ¿no? Y pues bueno, mis amigos ya hicimos el primer stop acá para almorzar Estamos acá en un puestito Allá, casi los puestitos que vieron en la plaza como les estaba comentando estaban así en almuerzo Ya son casi aproximadamente las dos Acá logramos conseguir el almuercito Nos pedimos sopita de arroz Es un almuerzo Sí, es un almuerzo Y el inicial es una sopita de arroz Y de segundo nos van a dar bistec Obviamente, esta es la base de arroz con verduras muy tradicional con un caldito, pues, de 10 Acá en La Paz, como les menciono en cada video y en cualquier departamento de Bolivia lo acompañan con la típica yajua la salsa de tomate con lo coque Chichico, ¿tú comes con la sopa? Man, yo soy yajuero de corazón Le invito yajua a todo Sin yajua no podré vivir Yo no como tanto con la sopa pero un poquito Más como con el segundo Pues también nos traerían el típico pancito que acompaña la sopita o cualquier tipo de comida La típica marraqueta Un pancito muy, muy tradicional hecho de masa madre también conocido como pan de batalla Pues, es rico, es rico Para acompañar con la sopa Pues, algo muy típico del lugar Está muy bueno, ¿no? Sabe muy comida casera, ¿no? Obvio Lo bueno es que está harto Y nos va a hartar Con este almuerzo ya estás, pues, de 100 en el día Ya no necesitas, digamos, estar con algunos piqueos en la tarde Y, pues, ya nos dejaron el segundito Pues, les cuento de que mayormente lo que consumen acá Como está muy cerca de la botanitica acá Pues, consumen lo que es la trucha, el ispi Una variedad total Pero, como les he comentado, ya es un poco tardecito No logramos encontrar eso Pero, igual, estos platos de acá son típicos de Bolivia Este también es conocido como bistec o falso conejo, ¿eh? ¿Tú, mayormente cómo lo conoces? Así como se ve, falso Sí, igual Y es rico Uno de mis platos favoritos Generalmente puedo decir que a mí me gusta con fideos Sí, es muy rico Acá tiene su carne apanada, arroz y su ahogado Acá esto negrito, es chuño Un proceso de la papa Que lo convierten en color negrito Y luego también en blanco Y eso se le llama tunta La papa normal Está acompañado de su salsa Pero luego de la tunta tienes que convertirlo en chuño A lo que vi, no lo hacen dar por el sol O se lo cubren con paja seca Sale de color blanco y es tonto Y cuando ya no lo ponen la paja seca Sale de chuño Ah, yeah Sí, porque yo vi una vez en la cumbre Porque tiene que estar en un lugar súper frío, ¿no? Sí A orillas de la cumbre Hay un laguito Entonces ahí se ve el chuño O la tonta Disecándose Deshidratándose Deshidratándose La pobre papa Exactamente Probemos si le gustamos Está bueno Está de bien, está de bien Está rico Está rico Está suavecito Está en su punto de la hoga Bueno, en sí no está picante En su punto Me gusta 10 de 10 Sí, pues bueno Nuestros amigos acabamos de almorzar ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció la comida, querido chico? ¿Estaba bueno, no? Estaba buenísimo Menardador Y se acaba de nublar Uy, estamos aquí en floresta Está haciendo frío Yo creo que por eso Es una de las razones Factores por la cual Han cambiado la ubicación ¿No? Porque en la ciudad de La Paz Pues en esa época Era un valle-valle Y pues todo estaba rodeado De árboles Así que pues bueno Aquí lo fundaron La primera vez Y si no me equivoco Tres días después Lo refundaron En la ciudad de La Paz También cuando fundaron acá Como decíamos Esto era denominado Con el nombre de Yaxa O La Para O sea, cuando llegaron acá Se podía decir que No era determinadamente Como decía ahora Laja, ¿no? Sino Yaxa Y tal vez por eso Viene el nombre de Laja Supongo que está En la lengua Aymara Que tradicionalmente Se habla en el occidente Boliviano Mira la estructura De la época 1500 Es súper conservada, ¿eh? La estructura de afuera Es de piedra Qué belleza, ¿eh? Está cerrado No se puede visitar Pero es muy grande Y muy bonita Para verla en esas épocas Pues está bien conservada Diría yo Creo que por 1600 Algo, 1620 Más o menos Lo han remodelado Esta iglesia Con figuras renacentistas La fiesta acá De Laja Se realiza El 8 de diciembre Cada año Esto en honor A la Virgen de Concepción Ahí está Pueden ver a la mano derecha La Virgen de Concepción Que nos menciona Nuestro querido amigo Chichico Y pues bueno Algo característico de acá Pues obviamente Es el pan de Laja Vamos a ver Si podemos encontrar acá Así que vayamos A dar una vueltita Y ver qué más podemos comprar Está a 47 kilómetros Si no me equivoco La ciudad de La Paz, ¿no? Exactamente Un aproximado Entre una hora y media Una hora Del centro de Paz Yo diría yo Con toda la trancadera Y todo Pero si estás con suerte Una hora Sí, normal Se puede decir también Que estamos a 3,939 metros Sobre el nivel del mar Y pues mis amigos Vamos a comprar aquí Chicharoncito De la casa Se ve que está rico Está crocante, ¿no? ¿No, Cazé? Es el pan de Laja, ¿no, Cazé? Aquí tiene Ahí está, Cazé Gracias Esto es 10 pesos, ¿no, Cazé? Sí, 10 10 bolivianitos Bien llapado Gracias, Cazé Ahí se va a ver Chicharoncito Vamos a ver Gracias, gracias Gracias, Cazé Típico chicharoncito Que igualmente Se lo come como un aperitivo ¿No? Vamos a comer con la Bien que cante Pan y de Cholla ¿Cómo es el pan de Laja? Generalmente cuando viajo Vicky es cuando Ahí en las trancas Hay trancas Antes de viajar Ahí igual Las caseritas Vienen con sus bolsitas De pan de Laja Entonces ahí es cuando Generalmente compro Y cuando consumo Y así de regular A veces digamos Compro la calle Creo que mi mamá Tiene una casera por ahí Entonces Más que todo Cuando viajo ¿Tú? Pues sí Igual En alguno que otro lugar Igualmente saben vender Por las calles Igualmente por San Miguel Saben vender Y pues Igual te dicen Pan de Laja Pan de Laja Y obviamente Esto digamos Esto está hecho al horno En horno de barro Y pues es muy rico ¿Cuánto está el pan de Laja? 50 centavos 10 10 bolivianitos O 10 panes 10 panes en una bolsa Y 10 en otra 10 en otra 10 pancitos Compra hecha Cada una cinco viene Gracias ¿A cuántos El mocochín chicas? 1 2 2 2 2 Y pues acá Nos compramos Igual dos puitos de quiza Que tiene con su rutita La fruta deshidratada El pan de Laja Muestra queridos chicos Esto por 5 bolivianos 10 pancitos Muy deliciosos Típicos del lugar Hecho a base de durazno Deshidratado Y pues bueno mis amigos Estamos otra vez Acá en el centro de la plaza Vamos a probar Lo que acabamos de comprar Mi pancito Está rico Muy rico como siempre El sabor intenso De la canela Del clavo de olor Está riquísimo Realmente el típico Pero a veces pareciera Que estás en un lugar Y piensas que sabe mejor Porque tal vez Más No sé Sientes que Tradicional Más Nostálgico Tradicional El pan de Laja Igual lo siento Bien fresquito Bien rico A ver Probemos el pancito de Laja Aquí voy a agarrar Con la otra manito Aquí está el pancito de Laja No sé Está fresquito No Está fresquito De hecho Más como un stop Pero si está nepasada Hay que visitarlo Pero yo creo que un stop Para digamos si visitan Tiwanaku, si visitan Copacabana, creo que Laotitigalcán si se va por el otro lado, o sea bueno si llegas a una parte de Laotitigalcán, pero no llegas a Copacabana, a eso si, llegas al otro lado como les mencionaba, está completo, hay pues tienditas, igualmente hay hostales, igualmente hay lugares para comer, pensiones, igualmente en la plaza se instalan, las caseritas y muy barato, muy barato en el almuerzo, el que comimos por tan solo 10 bolivianos, muy completo y barato, el único malo, o no sé, para mí sería el frío, eso si, no me gusta mucho el frío, y ahorita se va a poner a llover y si salimos mojados de acá, seguro que nos vamos a resfriar, eso si, pero cabe recalcar de que no todo el tiempo es así, siempre es igual, es un clima seco, caluroso, así que bueno mis amigos, espero que les haya gustado el vídeo, no se olviden de suscribirse al canal y darle like al vídeo si les gustó, ahí se nos unió un compañerito, nos vemos en una siguiente aventura.